Hola a todos. Hace un año tuve la suerte de ir con dos buenas amigas al inicio de la gira, al concierto de inicio de gira de nuestro grupo de música favorito en Sapporo, en la isla de Hokkaido. La verdad que fue un viaje exprés, tuvimos muy poquito tiempo, pero justo a la tarde después del concierto, a pesar de que había nevado durante toda la noche, luego llovió, con lo cual, bueno, se podían dar más o menos, y del cansancio, porque la verdad es que la noche anterior con el concierto y luego estuvimos de cena con otras fans y demás, pues teníamos, estábamos muy cansadas, dormimos muy poco, pero tuvimos la oportunidad de salir a una vueltecita por el centro de Sapporo y ver el Mercado Nillo y el Parque Odori. Y en el aniversario de ese viaje, por decirlo de alguna manera, he pensado que sería buena idea compartir esas imágenes y llevaros de paseo por el Mercado Nillo y el Parque Odori de Sapporo, así que vamos allá. El Mercado Nillo, o Nillo Ichiba en japonés, es un mercado de marisco situado en el centro de Sapporo, al sur del Parque Odori y su famosa torre de televisión. En este mercado encontramos muchísimos productos frescos, aunque los más abundantes son naturalmente los mil y un tipos de cangrejos de Hokkaido, además de huevas de salmón y erizo de mar de gran calidad, entre muchos otros tipos de pescado y marisco. En el mercado también hay algunos bares y restaurantes donde podemos tomar algo o lo que es lo más típico, desayunar un uni ikura domburi, que es un cuenco de arroz con huevas de salmón y erizo de mar por encima. Desde el mercado llegaremos al Parque Odori en cinco minutos. Al este del parque se encuentra la imagen más icónica de la ciudad, la Torre de Televisión de Sapporo, que tiene un mirador a 90 metros de alto y ofrece bonitas vistas del parque y la ciudad. El Parque Odori, de aproximadamente un kilómetro y medio de largo, se encuentra en el centro de la ciudad de Sapporo y de hecho la divide en dos, la zona norte y la zona sur. El parque es el pulmón de Sapporo y también su centro neurálgico, pues aquí se celebran muchos festivales y festividades, como el famoso festival de la nieve de Sapporo o el Sapporo White Illumination, un montaje de luces navideñas y un mercado navideño un mes antes de la Navidad. Por desgracia, nosotras llegamos justo cuando lo estaban preparando y no llegamos a verlo todo iluminado. Desde el Parque Odori podemos llegar también a la antigua oficina del gobierno de Hokkaido, un precioso edificio de ladrillo típico del periodo de Meiji, que hoy está abierto al público y funciona a modo de museo. Esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!